Música Hola que tal bonito dia yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado Y pues antes de iniciar este video les dejo un enlace acá abajo en la descripción Para que puedan ganar 100 pesos con Broxel Cuando tu invitado ingrese 200 pesos a su cuenta yo recibiré los 100 Pero si no basta con que ustedes se unan con el enlace acá abajo en la descripción Y ustedes ganarán 100 pesos una vez que terminen su registro También es muy importante mencionar que el depósito no es instantáneo Normalmente se tardan como una semana Ya que los depósitos caen una vez en la semana Y tu también vas a poder invitar a tus amiguitos Y también hay una forma o una cuenta USA que en este video la vamos a abrir Donde si te registras también con el enlace acá abajo No vas a ganar 100 pesos, vas a ganar 25 dólares o 500 pesotes Aquí está, gana 500 pesos por cada invitado Invita a tus amigos a que abran su cuenta en Broxel Pay en USA Una vez que termine su registro yo recibo 500 pesos Y ustedes 25 dólares que prácticamente son 500 pesos Entonces aprovechen los enlaces de acá abajo en la descripción Y ahora si vamos a abrir nuestra cuenta Broxel USA Vale y pues como la abrimos Como tal aquí está mi cuenta Broxel Si quieres saber como abrir tu cuenta tradicional Broxel Acá abajo está en la descripción alguno de los videos seguramente Y también está el enlace para que te unas y ganes 100 pesos Pero mejor ocupa el de Broxel USA y gana 500 pesos o 25 dólares Entonces simplemente vamos a darle aquí en cuenta USA Tú cuando le des clic en el enlace de acá abajo Pues ya vas a poder ingresar a este proceso Si tu tarjeta en dólares desde México Abre una cuenta Broxel en dólares en Estados Unidos Pide tu tarjeta Broxel USA o cómprala en Amazon US Sin fronteras, tu tarjeta en dólares es ideal para contratar servicios exclusivos en Estados Unidos Manda dinero entre tu tarjeta en pesos y tu tarjeta en dólares al instante Algo que sí es importante mencionar es que la tarjeta parece ser que solamente te la mandan en Estados Unidos Pero si eres de México puedes pedirla desde Amazon USA y traerla acá a México Entonces vamos a darle a continuar Vamos a darle a abrir cuenta Vamos a ver qué nos pide Nos va a redirigir directamente a Chrome Con el enlace de acá abajo tú ya entras directamente a este sitio Ya no tienes que hacer estos pasos Y vamos a ver qué Dice Broxel Listo, dice legales Para continuar acepta los términos y condiciones De uso Broxel Zappi, Metropolitan Commercial Bank USA Patriot y demás Aquí aceptas los términos y condiciones y autorizas Pero aquí está todo Aviso de progresidad de Broxel Zappi Aviso de progresidad de mi tarjeta Términos y condiciones de la tarjeta Vamos a picarle como para conocerlo Siempre es importante conocer los términos y condiciones de los productos que vayamos a contratar Vamos a abrir el PDF Y aquí está Broxel PayUSA Y aquí están todos los términos y condiciones Está el tema de comisiones y toda esa onda Maximum Balance Card 9.999 dólares Withdrawals Cash Withdrawals 705 dólares por día Y demás, ¿no? Aquí está todo muchachos Card to Card Transfers 2.500 por día Depósitos hasta 1.000 dólares por día Mandar dinero a 2.500 dólares por día Etcétera Aquí está todo, ¿no? Incluso el tema de topes Y también debe estar acá abajo el tema de comisiones Vamos a ver si está alguna tablita Si no, aquí está For our every business purpose Ok, aquí hay otras cosas Metropolitan Commercial Bank Es con quien tiene convenio Broxel USA Y aquí están las comisiones Fees and Charges Card Purchase Fee Dice que no cuesta Card Activation Fee No cuesta Account Registration Fee Dice que si cuesta 6 dólares por registrarte Ok, eso es importante tomarlo en cuenta Ahorita lo veremos Y vamos a ver si nos deja abrir aquí desde México Porque como les digo Puede ser que es una cuenta que tú usas en Estados Unidos Pero puedes adquirir el plástico directo de Amazon Estados Unidos y traerlo acá a México Entonces vamos a ver si podemos lograrlo Dice que tiene un cargo mensual de 3.5 dólares Ok, eso no me gusta Eso no me agrada Ya no sé si la vamos a pedir Pero bueno Por lo menos el video se lo sacamos Si eres de Estados Unidos Sus videos en Estados Unidos Acá con la descripción está el enlace Para que lo ganes Son 25 dólares Ahí puedes amortiguar algunas mensualidades O la cuenta mexicana Que no tiene comisiones por mensualidad Como ya vieron son 100 pesos Eh, spend money y demás Bueno, aquí están Creo que Ah mira, de inactividad No costo de inactividad Pero se suspende después de 6 meses de inactividad Close card 0 dólares Ok Creo que son las comisiones más importantes Y ahora vamos a intentar Abrir nuestra cuenta aquí desde México Pero como les digo Muy probablemente Nos vayan a pedir dirección de Estados Unidos Listo Vamos a darle a autorizar Y se selecciona una opción ¿Tienes una tarjeta de Bruxelles USA? O no la tengo Entonces vamos a darle aquí a pedir Vamos a darle a continuar Y aquí nos piden El domicilio completo Número Nombre de la calle Departamento Número interior Código postal Estado Condado País Si, solamente puede ser Estados Unidos Este es para que nos la envíen Pero si nosotros la pedimos Desde Amazon USA Vamos a darle a autorizar Vamos a darle a activar tu tarjeta Vamos a continuar Simplemente nos dice Que ingresemos nuestros datos De Amazon USA Entonces vamos a intentar Pedir la de Amazon USA Y pues aquí la registramos A ver que pasa Lo único es que si cuesta Un dinerito Vamos a ver cuánto cuesta Vale, aquí está la tarjeta Si está Pedidos aquí en Amazon Le picamos Y cuesta 200 pesos La que nos van a enviar Es la del Canelo USA Aquí arribita dice el símbolo USA Y listo Manda dinero a Mexico Tarjeta Canelo Entonces aquí está Simplemente la tenemos que añadir A nuestro carrito Pero algo importante Es que Dice viernes 20 de mayo Si compras 299 En productos internacionales elegibles Realiza el pedido En 5 horas Entonces En teoría ahorita Nos va a cobrar Envío Pero si sumamos Más de 299 pesos Va a ser totalmente gratis Pero aquí abajo En la descripción Te dejo el enlace Para agregar tu tarjeta También si tienes Prime Creo que no te van a cobrar Nada de envío Si nos están cobrando envío Pero yo tengo Un pequeño truquito Sabían que con Hey tenemos Amazon Prime gratis Creo que por 2-3 meses Entonces Podemos activarlo Y pedir nuestra tarjeta Totalmente gratis Entonces vamos a mandar La pedida Vale Luego le subo el video Para adquirir Su tarjeta Del Canelo Digo Para activar Su Amazon Prime El video de la tarjeta Del Canelo Nos van a mandar La del Canelo De Estados Unidos En USA Y vamos a intentar Activarla en un próximo video De nuestra aplicación En este video Yo creo que ya va a quedar Muy largo Si intentamos hacer eso Pero ya está Mi Amazon Prime Le vamos a dar Realiza tu pedido Y paga Ahí está Ya nos lo van a enviar A nuestra casita Aquí está enviado Fecha de entrega 20 de mayo Y ya nos cobró Nuestros 200 pesos Ya solo es cuestión De esperar Yo creo que hasta aquí Vamos a terminar el video Ya les presenté un poco Lo de las comisiones Y todo de la tarjeta USA De Bruxelles También como pueden pedir La directa de Amazon Porque solamente Hay envíos a Estados Unidos Si la envías a Estados Unidos No hay ningún costo Si vives allá O tienes a alguien Que vive por allá Puedes pedirle directamente Como ya lo vimos Hace un momento Si no tu opción Es comprarla en Amazon Y la vamos a registrar Directo en nuestra cuenta A ver que onda Pero bueno Yo creo que eso sería todo Esperemos el unboxing De la tarjeta Esperemos que llegue pronto La activaremos directo En nuestra aplicación En USA Broxelles Recuerden los enlaces Acá abajo en la descripción Para que adquieran Sus 100 pesos En la cuenta Broxelles México Y 85 dólares En su cuenta De Broxelles USA Eso sería todo Por este video Espero lo hayan disfrutado Yo soy Archislas Esto es mi stream Al cuadrado Bye Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!